¿Qué más por no eres a la... ...siete de abiertos amarillos? Te quedamos de uno, no te quedas así... ¡Oooh! ¡Qué color es! Te quedas aparte la que... ...te quedas más en el bolsillo ...para que se ve bien el bolsillo Ya modelo, modélelo... Tiene la vuelta modelo ¡Ah! Así... No respire... ¡Ay! Es muy corto... ... es más... Hay que hacerlo más largo... ... es mejor para hacer... ...porque ahora las saquetas son las cojas... ...que a lo mejor se le puede poner una especie de... ...tequina... ...estupenda... ¿Cierto? Como de puño... ¡Qué bonito! Y a ver, date vuelta por acá... ...tira el pelo para la ver el corte... ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Tira los brazos! ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta modelo! ¡Sí! ¡Me gustó! ¿Estás orgulloso? No, no... ¡Estás orgulloso! ¡Vuelta! ¡Vuelta!